¡Mira, hermano! ¡Encontramos diamantes! ¡Por fin! Ok, voy a bajar, ¿ok? Ahorita vengo ¡Marche tu madre! ¡Uy! ¡Cuatro diamantes! ¡Perfecto! ¡Baja, hermano! ¡Te espero! No puedo, le tengo miedo a las alturas ¿Qué? ¿Tienes miedos? ¿En serio? Sí Ok, de acuerdo Voy a hacerlo seguro, ¿ok? Para que bajes ¡Maldito llorón! Muy bien, hermanito, ya seguro por todos lados, ¿ok? ¡Salta! Ahí voy ¡Eres un imbé...